Nacionales, tricolores, bolsilludos Cuadro mío te dedico a esta canción Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza Y estás siempre dentro de mi corazón Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera Ver planeando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, sos el único campeón Cuando apenas daba mis primeros pasos Y tu nombre no sabía pronunciar Tus colores se metieron en mi alma Para siempre, mi querido Nacional Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera Ver planeando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, sos el único campeón Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, sos el único campeón ¿Qué te parece Rosa? Ya van para cien años Y vos colgada ahí de la tribuna Con tus bolsos y tus tambores Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera Desflameando mientras yo pierdo la luz Cuando grito vamos trico, vamos trico Nacional vos sos el único campeón Si, si, sepanlo señores Cuando grito vamos trico, vamos trico Nacional vos sos el único campeón Cuando grito vamos trico, vamos trico Nacional vos sos el único campeón ¡Sos el único campeón!